Los medios y los equipos de salud Para mejorar la comunicación El evento es organizado por el Consejo Regional Montevideo Y cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud Y la Organización Mundial de la Salud Para darles institucionalmente la bienvenida Voy a invitar a hacer uso de la oratoria Al señor Presidente del Consejo Regional Montevideo El doctor Ernesto Pérez Pesco Buenas noches a todos, bienvenidos Estamos profundamente agradecidos a las autoridades presentes A nuestros invitados y al público en general Que hoy nos acompaña en esta jornada especial El Consejo Regional Montevideo ha querido comenzar Una serie de eventos de comunicación Con sus colegiados y con la sociedad en general Siguiendo el plan rector diseñado para este año En el Colegio Médico de Uruguay En esta oportunidad hemos optado por un tema muy especial Los medios y los equipos de salud Y su forma de mejorar las relaciones Alguien se preguntará por qué con toda razón Elegir este tema La contestación a nosotros nos pareció obvia Como la organización recién nacida Y con obligaciones marcadas por la ley En nuestra actividad específica Si no nos comunicamos O lo que es peor No logramos articular con otros actores de la sociedad Y con esta en su conjunto Corremos el riesgo de agostar nuestra misión Pasando desapercibidos para siempre Entonces Un tema a veces de tinta encendido Y otras de intercambio educado Es algo que creíamos que debía comenzar Un programa de análisis Que no pretende, por supuesto Sentar aquí las bases de historia del mismo Sino colocar la piedra fundamental Para que los medios La sociedad y el colegio Asuman sus roles en una sociedad democrática Que por suerte goza de libre expresión Y de una amplia libertad de prensa Contamos esta noche Con distinguidos profesionales Que van a ilustrarnos Desde sus diferentes actividades Sus visiones sobre este tema Permítanme Perdonando mi situación del ego en la materia Transmitirles a ustedes Una visión colectiva Del Consejo Regional Montevideo Que quiera a través de esta corta presentación Fomentar la sana discusión De los distintos aspectos Que caracterizan el título en cuestión de esta jornada El tema de la comunicación Es algo que él me enseñaron desde chico Y mi abuelo que también fue médico Me insistía en mis primeros años de estudio de la facultad En que debía leer bien lo que leía Para comprenderlo Y que debía escuchar bien lo que me decían Para aprender Y siempre me tomaba el pelo con esta vieja chanza Esta nota que aparece en la lápida de San Agustín Que decía Comía como vestía Dormía sobre una vieja estera San Agustín Y siempre me decía Como aquel que pudiera desafiar las reglas del lenguaje Y que no entendiera los signos y puntuaciones Podría entenderla que comía como bestia Dormía sobre una vieja Y estera San Agustín Los medios de comunicación Tienen la gran responsabilidad De generar la imagen colectiva de una sociedad Y eso lo hacen a través de mensajes directos Indirectos Y a veces subliminales O difundiendo temas Que en la sociedad son Temas de discusión O con métodos loables de propaganda Con fines benéficos Como en el caso clásico De las telestongues de la receta de los años Hay un cambio perceptible En los receptores de los mensajes Y por ello hay un interés En comunicar los medios Lo relativo a la sanidad La internet se ha impuesto Como una fuente de consulta obligatoria Para el público Existe entonces una nueva tipología De usuario informado Y todo ello Promueve una distribución masiva De información sanitaria Es un concepto de joven En el año 2013 De enero a octubre Medidos Existieron 314 programas de televisión Referentes a salud 217 programas de radio Referentes a salud En la prensa 1.381 Y en los portales web 1.000 Perdón 3.381 3.394 Lo que en su total Hacen alrededor de unas 7.000 Artículos Relacionados con la salud Parecería que son bastantes Si uno los compara Con los artículos Destinados a seguridad Y educación Eventualmente salud Viene en un tercer Y lejos De todo lo demás Los medios Reflejan De forma predominante De alguna manera Los problemas relacionados Con la producción De servicios sanitarios Las situaciones de crisis En salud pública Hay varios ejemplos Al respecto O los descubrimientos Que posibilitan Un avance científico ¿Cuál es la participación De los medios En la educación De los usuarios? En nuestro entendido Debería ser más explícita Al describir La complejidad En la toma De decisiones De la práctica médica A veces La comunicación De un hecho Fortuito No tiene Lo complejo Que hay De atrás De ese hecho Fortuito En los profesionales Actuantes Y que por supuesto Se comunica Más la excepción Al que la habitual Es odio que La rutina No es noticia Y los médicos Han cambiado Su rol histórico En la sociedad Y su figura Se ha democratizado Al punto De ser hoy Un humano más Dentro de la sociedad Era necesario Entonces Para comunicar Y para entender Los problemas sanitarios Que se trabaje Con un nuevo código De valores Que es fundamental El profesionalismo Permitiendo responder Con flexibilidad Las nuevas expectativas De la sociedad ¿Cómo inciden En los activos Intangibles de salud? Y los medios Bueno De alguna manera Aportan Capital intelectual Y gestión del conocimiento Tendrían que tener Como meta final El lado final El mejorar La relación Médico-paciente En la sociedad Y por supuesto Tener claros Los límites De lo posible Y permítanme Para terminar Esta breve exposición Leerles Dos o tres párrafos De este ensayo De Mario Bragallosa La situación Del espectáculo Que a mí me parecieron Muy importantes Todas generaciones falaz No se puede colocar En el mismo saco A todos por igual La triste verdad Es que ningún medio De prensa Puede sobrevivir Y conservar Un público fiel Si desobedece De manera absoluta Los rasgos destinatarios De la cultura Predominante De la sociedad Y el tiempo En el que se opera Desde luego Que los grandes órganos De prensa No son meramente Eletas Que deciden Su línea editorial Su conducta moral Y sus relaciones Informativas En función exclusiva De los sondeos De las agencias Sobre los gustos Del público Su función Es también Orientar Asesorar Y educar Y lucidar Lo que es cierto Falso Lo justo E injusto Lo bello Y execrable En el vertiginoso Vórtice De la actualidad En que el público Se siente extraviado Pero para que esta función Sea posible Es preciso Tener público Y el diario Programa Que no comulga Con el actor Del espectáculo Corre hoy el riesgo De perderlo Y dirigirse solo A los fantasmas Muchas gracias Agradecemos La palabra Del doctor Ernesto Pérez Penco Presidente Del Consejo Regional Montevideo Para los comunicadores Para los periodistas Para los profesionales De la salud Me voy a tomar Un atributo Que es Que esta información Que simplemente Pérez Penco Dio Algunos de los titulares Está a disposición El Consejo Regional Montevideo Es un relevamiento De información A cargo de la empresa Mediametría Que ilustra Cuanto espacio Ocupa La salud En los medios De prensa escrita Televisión Y radio Y también Con cuadros Comparativos Lo que ocupa La salud Comparativamente Con lo que es La educación Y la seguridad O sea que Los invito A todos Aquellos que quieran Consultar Que el material Está a disposición En el Consejo Regional Montevideo Agradecer Agradecer nuevamente La palabra Al doctor Pérez Penco Presidente Del Consejo Regional Montevideo Y presentarles A quienes en realidad No necesitan presentación Pero están aquí A mi izquierda Frente a ustedes En primer lugar La licenciada Patricia Yveder En segundo lugar El sociólogo Rodolfo Levín Y en tercer lugar El periodista Claudio Pablillo Ese será el orden De las ponencias En el día de hoy Por esta razón Invito a la licenciada Patricia Yveder A hacer uso De la oratoria Bueno, muy bien Muchas gracias Por la presentación Y por esta introducción Gracias por esta invitación También Muchas gracias Al Colegio Médico Y bueno Las reflexiones Que voy a compartir Hoy con ustedes Fundamentalmente Tienen que ver Con un análisis O una reflexión De que la salud Es un asunto público Entonces voy a utilizar Este esquema Que es de un profesor De la Universidad Austral Luciano Elizalde Donde en este gráfico Muy simple Muestre dice Que los asuntos públicos Son aquellos asuntos Donde A y B Dos actores sociales Se relacionan Pero tienen consecuencias Las relaciones de A y B Tienen consecuencias Para C un tercero Podemos pensar Que C es la opinión pública A y B son dos actores Dos actores sociales Y para poner un ejemplo Sería Un asunto privado Es lo que ocurre Es lo que ocurre En el consultorio Entre un médico Y un paciente Los diálogos Que allí se dan O cualquier otro Acto médico Que no trasciende La esfera pública Y también usé Usé el concepto De esfera Para que puedan Visualmente entender Hay una esfera Privada De cada una de las personas Y hay una esfera Pública Que ahí están Equitativas Pero a veces No son equitativas ¿No? Nosotros Hay gente que tiene Una esfera Una esfera privada Mucho más pequeña ¿Por qué? Porque se exponen Públicamente Bueno Entonces Cuando lo que ocurre Cuando lo que ocurre En una relación Médico-paciente O una relación Una institución Que se relaciona Con un paciente Cuando lo que ocurre Allí Tiene consecuencias Para otros Por ejemplo En una situación De crisis Se transforma En un asunto público Se transforma En un asunto público Y la mayoría De las veces O muchas veces Se transforma también En un hecho Mediatizado Llega al sistema De medios De comunicación Recién hablamos Con la doctora Silva Que hay muchos casos Y situaciones Que no llegan Muchos casos de crisis Que no llegan Al escenario público Pero si llegan Con mucha frecuencia Los que ocurren En las instituciones Públicas Por diferentes motivos Pero bueno Es ineludible Que si la salud Es un asunto público Tenemos que pensar En diseñar Una política de salud Perdón Una política de comunicación En el área de salud Tanto para las organizaciones Públicas como privadas Y si delineamos Una política de salud Pensamos Perdón Una política de comunicación De salud Pensamos también En un plan de comunicación Para esa política De salud Perdón Para esa política De comunicación De salud Entonces También El tiempo Hoy es muy breve Y voy a resumir Algunos conceptos Gracias Para definir Entonces Qué aspectos O qué cuestiones Tenemos que tener en cuenta Para Delimitar O pensar En una política De comunicación De salud Pensé En dos En clasificar En factores externos Y factores internos A los extrínsecos Y los intrínsecos Y esto es muy resumido En primer lugar En los asuntos En los aspectos extrínsecos Que tenemos que considerar Para una política De comunicación Es Identificar a los receptores De la información Los públicos Voy a hablar un poquito Después de esto Los intermediarios Del mensaje Que llega A la opinión pública O a todos los públicos Son también Un aspecto Esencial Importante A tener en cuenta Los intermediarios Son básicamente Los medios de comunicación Y los líderes de opinión Y finalmente Las reglas de juego Las reglas de juego En un sentido muy amplio Las reglas de juego Tienen que ver Con el contexto político Social Cultural Que determinan Cómo se relacionan A y B Y qué implicancias Tiene para C Y en los aspectos intrínsecos Nos tenemos El análisis Qué es lo que hay que Definir Identificar Y mirar Y estudiar En una política De comunicación Principalmente son dos Las características Del emisor Pensar quién es el emisor Y qué atributos tiene Y el contenido Del mensaje Esto es fundamental El contenido Del mensaje Tiene que estar El contenido Del mensaje Tiene que transmitir La identidad De la institución Y alineado A objetivos De la institución Ya sea pública O privada Voy a hablar Un poquito Más de esto Pero un poquito Este En primer lugar Yo les decía Los públicos ¿No? Los públicos Este también Es un esquema De un profesor argentino Paul Capriotti Donde dice Que cada institución Tiene que dibujar Esa nube de públicos Donde encontramos A los distintos Los distintos actores Los distintos grupos De personas Que se vinculan Con la organización Y como ven Están puestos De una manera Un poco arbitraria Porque no tienen Un orden No tienen una jerarquía Fija Determinada Son grupos Son grupos Que se mueven Y las personas Que integran Esos distintos públicos Muchas veces Están en varios grupos ¿No? Por ejemplo Este Alguien puede ser Un paciente Y al mismo tiempo Puede ser Usuario del servicio O puede ser Este Un accionista Este Las mismas personas Pueden estar Involucradas En varios grupos Pero lo interesante Lo que hay que entender De esa nube De públicos Es que En primer lugar Este Son llamados También los stakeholders Por la bibliografía Del management ¿No? Son los stakeholders Son los grupos De interés Son los destinatarios De la información Y tienen una relación De interdependencia Con la organización Este es un aspecto Muy importante Porque hay un vínculo Este Que es Esa relación Ese interés Que tiene El grupo específico Con la organización Es Este Es lo que Lo define como grupo ¿No? Y estamos acostumbrados A ver Este Que desarrollamos Muchísima Comunicación Hacia un grupo Específico Que en general Son los clientes Los Los usuarios Del servicio O los futuros Clientes ¿No? Tenemos Sobre todo En el sector Privado La imperiosa Necesidad De comunicar Mucho A nuestros Clientes O socios Porque hay Un interés Comercial Porque hay Un interés Económico Y dejamos De lado En esa nube De públicos A muchos Otros públicos Que ven Que eso No es una lista Taxativa Es una lista De los más frecuentes Que encontramos Pero También son grupos Dinámicos Le dije No tienen Ningún Orden ¿Por qué? Porque en una situación De crisis Unos públicos Adquieren relevancia Y otros no Y ante una situación Positiva Otros grupos Adquieren relevancia Tal vez Los clientes O los socios De la institución Y el éxito De la comunicación Y la eficacia De la comunicación Está en Conocer Identificar Comprender Y analizar Las expectativas De cada uno De esos públicos Es la clave De la eficacia En comunicación Comprender Las expectativas De los públicos Para ajustarlas Decirle A esos públicos Si yo entiendo Qué es lo que quiere Que le diga Qué respuesta Se espera De la institución Qué respuesta Se espera Por parte Del gobierno Si yo sé Qué es lo que La gente Espera Que yo le diga La comunicación Se hace más eficaz Permiso Y entonces En este esquema Aparece otro actor Otro actor Que son los medios De comunicación En ese esquema Que también es Del profesor Elizalde Tiene un nombre Muy original Es el esquema ABCD En ABCD Tenemos a X También Es el issue Es el tema Qué significa Esto es muy simple También Es un esquema Que me ayuda A explicar De una manera simple Qué rol tienen Los medios De comunicación En los asuntos públicos Porque ellos son También Yo se los mostré En la diapositiva anterior Ellos forman parte De la nube de públicos Son uno de los públicos Específicos Con su propio interés Con su propio cometido Pero a la vez Son intermediarios De la información A y B Son los mismos A y B Que les mostré En la diapositiva Son dos actores sociales Que se relacionan Y tienen opinión Sobre un asunto X Si fuera un asunto De crisis Sobre La muerte De una paciente Por ejemplo En un hospital En el interior del país A y B Tienen una postura Sobre eso A y B Puede ser La postura Del gobierno De las autoridades Y B Puede ser La postura Del familiar De la paciente O de la víctima En este caso Si falleció Ellos opinan Sobre el asunto X Es el problema Es el problema Es el problema En cuestión Y a C Que es la opinión Pública Es quien siente Que tiene consecuencias Para él Le interesa saber Qué opina A y B Y cómo se enteran Qué es lo que opinan A y B Se enteran A través de los medios Entonces D D representa El sistema De medios De comunicación Pero este esquema En la realidad Es bastante Más complejo Ustedes saben Que en realidad No hay Solo un asunto X Sino que Ante un hecho O una situación negativa Salen Otras denuncias Y dicen No, pero no fue Solo una paciente Que murieron 14 pacientes En este contexto Y por esta misma causa Y entonces No solo opina El familiar De la paciente X Sino que opina El familiar De la paciente X1, X2, X3, XN Y así sucesivamente Y opinan Las autoridades Del gobierno Y opinan Otros Opinan Otros actores sociales Opinan Opina La oposición Opina El gobierno Opinan Las autoridades Opinan Los profesionales Involucrados En ese En ese tema X En ese issue Y también Los medios Interpretan Esa información La intermedian Pero También toman Sus decisiones En cómo mostrar La información Si ponen Esta foto No ponen Esta foto Si está En primera plana Si está En esta sección Si está En el titular Del informativo Etcétera Entonces Como ven La información Que recibe C Es compleja La información Que llega Es compleja Y un aspecto Interesante A tener En cuenta Que ante Una situación De crisis Normalmente Lo que vemos Es que Se montan Dos escenarios O dos Juicios Y al mismo Tiempo Mientras La administración Ante un caso De crisis Decide investigar Resuelve Una investigación Y a veces Con lo que Tiene En alcance Con lo que Escuchó En el informativo Interiormente Interiormente En primer lugar Dice Esta persona Es culpable Y tal vez Meses más tarde La justicia Dice No es culpable O meses más tarde Dice Aquí no hubo Malapraxis Pero la opinión Pública Ya falló Y es muy Difícil Volver atrás Ese juicio A mí me sorprende Cuando veo Casos Yo doy Comunicación De crisis En las maestrías En la Universidad De Montevideo Cuando yo le digo Pero en este caso Lo que falló La justicia Fue esto Ah no Pero no Resulta que No fue culpable Que no fue Malapraxis No, pero ¿Dónde está Esa noticia? Sucede También como Mostraban En la introducción Es así Es la realidad Entonces A los efectos De la comunicación Lo importante Es entender Que todo lo que Se diga En las primeras horas Toda la comunicación Que se genera En las primeras horas Es crítica Para ese juicio Que emite La opinión pública Los tiempos Que se manejan Son muy diferentes Bueno Y un poco más Para explicar El sistema De medios Algunos conceptos Nada más Los atributos Que tiene Este sistema De medios De comunicación Que en primer lugar Los medios Dan poder Y visibilidad La visibilidad Da poder Entonces a veces Nos preguntamos ¿Por qué este familiar Expone su vida privada Y expone la vida privada Expone sus asuntos privados No hay cuestiones Tan duras Y se las da a conocer Al mundo entero Al país entero Y a veces Porque es el recurso Que tiene La forma Que tiene De buscar Determinados Apoyos Consensos De lograr algo Y eso es poder La capacidad De lograr algo De conseguir algo De transformar Su propia realidad Entonces buscan Los medios De comunicación Los medios De comunicación Tienen otro atributo Que es la ubicuidad Significa que Los medios De comunicación Cubren todos los aspectos De la vida De la persona Entonces En el mismo Semanario O en el mismo Informativo Tenemos La tragedia De los policiales De algunas situaciones De crisis O situaciones Positivas Pero Y al mismo tiempo Las noticias De cómo le fue A Peñarón Entre paréntesis Lo siento Sigo la conversación Sigo hablando Del tema De comunicación Son noticias conocidas Y es un Entonces Habla del futuro Del presente Y del futuro De Peñarón Pero también habla De otras cuestiones Mucho más Relevantes Para la vida De las personas Ese sistema Tiene una lógica ciega Significa que Se rige por reglas Que realmente No comprendemos Se rige por Por reglas Que nosotros Muchas veces No comprendemos Por qué esto Se transforma En noticias Por qué es titular Muchas veces Nos sorprende ¿Por qué se hizo Tanta bulla Con esto? ¿Por qué se habló Tanto de este tema? Hay una lógica ciega De el sistema De medios Obviamente Hay unos criterios De noticiabilidad Que no viene al caso A hablar hoy De por qué Un hecho Se transforma En noticia Pero después De cómo se mueve La noticia Y cómo circula La noticia En el sistema De medios Es bastante Difícil De entender Los por qué Y decía también Que es un sistema Cerrado Entonces esto también Es muy importante Porque cuando una noticia Ingresa Al sistema De medios Después no la puedo quitar ¿No? No la puedo quitar Y ahora Esto se ha grabado Y se ha Potencializado muchísimo Con los medios electrónicos Con el avance de internet De las noticias En los móviles Etcétera Las redes sociales Etcétera Etcétera Pero a veces sucede Que la persona Que está implicada En la crisis Dice bueno Ya no quiero Que se hable más Del tema Y lamentablemente Se sigue hablando Del tema Hasta que está resuelto O dicen También A veces me dicen Mis alumnos en clase Sí Pero también Hasta que otro El tema Hasta que aparece Otra noticia Y esa pasa A un segundo plano Y a veces Claro Provocan otras noticias Para que nos olvidemos De este otro tema Sacan a la luz Otros temas Para que la discusión Y la agenda mediática Vaya por otro lado Es verdad Pero yo también Compruebo Que la noticia No queda cerrada Hasta que Mientras se pueda Seguir diciendo algo Sobre ese X Y entonces a veces Dos años más tarde Vuelve el tema Lo vemos mucho En los casos de salud A los dos años A los tres años El tema no está cerrado Y vuelve Se vuelve a hablar De una situación De un paciente Estamos en un momento De sobrecomunicación Y la buena noticia Es que Hoy estamos menos Sobrecomunicados Que mañana Estamos en un proceso De avance Que no se va a detener De la sobrecomunicación Y después El último atributo Que es el más interesante De todos Es que el sistema De medios Es un sistema De interdependencia Es verdad Que los medios De comunicación Compiten por la noticia Compiten con otros medios Compiten por una primicia Compiten por marcar La agenda Etcétera Pero el activo Más grande Que tiene un medio De comunicación Es su credibilidad Y su fuente De información Es de vital importancia Entonces La interdependencia Que se genera Entre las organizaciones Los voceros Las autoridades Y los medios De comunicación Hacen que se transforme En una relación De interdependencia Donde no es Que no tenemos Control de nada No es absolutamente Todo incontrolable En el mundo De la comunicación Es Es muy incontrolable Y O controlable Solamente En algunos aspectos Que tenemos que lograr Detectar Que es lo que podemos Controlar En el mundo De la comunicación Una breve reflexión También Y muy breve Sobre La organización De salud Que es El otro actor Que estamos analizando Hoy, los medios De comunicación Y las organizaciones De salud Son complejas Son muy complejas Sobre todo Por dos motivos Hay muchos otros Pero destaco Dos aspectos En primer lugar Las organizaciones De salud Tienen públicos Internos El sociólogo Minsber Habla de Las coaliciones Internas Y externas De una organización Y en la coalición Interna Encontramos Un público Muy heterogéneo Con intereses Muy distintos Que a veces Es difícil Delimitar Y encontrar Obviamente Los intereses De cada uno De los actores De la coalición Interna Es muy complejo Y es muy diferente Al de otros Al de otros Que están En la misma institución Y al mismo tiempo Esto también Es interesante Analizar Es prestadora De un servicio Y el servicio Es un intangible Entonces Considerar Algunos aspectos De este servicio Intangible También es Importante Para definir Una política De comunicación En primer lugar La inseparabilidad Entre el servicio Y la institución Yo no puedo Esto no es una fábrica Es una pizzería Donde la pizzería Se queda en la esquina Y el delivery Te hace llegar La mozarella A tu casa Es inseparable El servicio Con el prestador Del servicio Es heterogéneo Es heterogéneo Es tan heterogéneo Como pacientes hay Como tratamientos hay Como médicos hay Cada consulta Es diferente a la otra No son No me pueden salir Dos pizas parecidas No hay No hay eso En el servicio De salud Además es un servicio Perecedero Yo hoy estoy Con una jaqueca Y no me puedo Levantar la jaqueca Y le tengo que pedir Al médico Que me atienda hoy Y el médico No me puede decir Mirá, bueno Sabés qué Dentro de tres meses Veníme a ver Que te contesto Y no El servicio de salud Me lo tienen que dar En el momento Que estoy enferma Por lo tanto Es perecedero No existe un intercambio De propiedad Yo no veo Qué es lo que me están dando Yo compro un servicio Soy usuario Y un servicio Pero no lo veo No lo toco Se me evapora Y además es un servicio Donde hay un alto Involucramiento Porque la salud Afecta a todos los aspectos De la vida de una persona Entonces afecta A los temas personales Familiares Laborales Etcétera Etcétera Entonces Y para ir terminando Las conclusiones Son las siguientes De esta breve exposición Las empresas Y las organizaciones De salud Públicas Y privadas Forman parte De un escenario Muy complejo Un escenario Mediático Complejo Una escena Pública Compleja Con múltiples Actores Donde se interrelacionan Todos Donde hay relaciones De interdependencia Entre todos En ese escenario Complejo Todos dependen De todos Tienen intereses Intereses Que se complementan O que se enfrentan Y los medios En ese escenario Los medios Son también Muy relevantes Porque son los intermediarios De los mensajes Son los principales Intermediarios De los mensajes Entonces La comunicación Y esta es la buena noticia Que les quiero Que les quiero contar hoy La comunicación Puede ser una herramienta Muy eficaz Puede ser una herramienta Muy eficaz Que construya Que construya Una identidad La identidad De una organización La identidad De una institución Que construya Reputación Pero para que La comunicación Sea eficaz Tiene que ser Tiene que ser Profesionalizada Tiene que ser profesional Y tiene que estar En un plan estratégico Un plan estratégico Significa que está Alineada A los objetivos Que la institución marca Muy bien Muchas gracias Aplausos 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 Agradecemos A la licenciada Patricia Jueger Por la ponencia Quiero contarles A todos Como habrán visto Que la modalidad Obviamente Es exposición Entonces Lo que vamos a hacer Es Al final Aquellos Que quieran Que tengan alguna Inquietud Alguna pregunta Van a poder Hacerla por escrito Para eso Laura Tuero Que es la secretaria Del consejo regional Montevideo Les acercará Una hoja A todos aquellos Que levanten la mano Cuando tengan la pregunta Disponible O sea Puede ser Parte de la conferencia También No tiene por qué Ser al final Simplemente Que si al final Vamos a transmitir Las preguntas E inquietudes El formato Como les decía Exponencia Tendremos una primera vuelta Con estos tres expositores Y en caso de que Alguno de ellos Tenga algo más Para decir Tendremos una breve Segunda vuelta También Ahora quiero invitar En segundo lugar A hacer uso De la palabra Al sociólogo Rodolfo Levín Buenas noches A todos Quiero agradecer Al colegio médico Y al consejo regional Montevideo Por esta invitación Que Sinceramente Tuve que hacer Un pequeño ejercicio De De memoria Y De análisis Proyectivo Sobre Qué significaba Esta instancia Hace Dos años Que Me retiré De Actividades De gestión En el área De la salud Y De alguna manera Me di cuenta Que esta convocatoria Me permite Mirar Reflexivamente Hacia Hacia Mi práctica Y hacia ciertas Instancias Y momentos Vividos En la gestión De equipos De salud Donde El fenómeno De medios De comunicación Y equipo De gestión Es un tema Absolutamente Relevante Desde ¿Desde dónde Lo puedo mirar Hoy Luego de haber Atravesado Esos siete años Que fueron siete años Muy Absolutamente Trazadores En mi idea Personal Para conocer El área De la salud Viniendo De la sociología Significó que En estos dos años En los cuales Me he retirado De esa actividad Pudiera Refugiarme Un poco más En la vida Académica Que es lo que Lo que me gusta hacer Este Y donde he podido Desarrollar Investigación sociológica En el área De la salud Entonces Quiero compartir Con ustedes Algunas de las reflexiones Y hoy tengo Dos preguntas Disparadoras Que me llevan Al tema Medios de comunicación Y equipo de salud Y cuando hablo En esto No dejo No me olvido De la preocupación Esencial Que me plantearon Cuando me invitaron Que es La relación Médico-paciente Espacio Que yo no conozco In situ Pero si He vivido Y he convivido Con todo lo que está Alrededor De esa entidad Absolutamente Fundamental En el sistema De salud Que es la relación Médico-paciente Entonces Como les decía Hoy Me he refugiado De alguna manera En la investigación Académica En la reflexión Académica Y tengo Dos libritos De cabecera Y de alguna manera El título Los dos libritos Son Los dos centros En los cuales Hoy quiero Reflexionar Con ustedes De dos alumnos De un sociólogo Al cual respeto Mucho Que es Alain Turin Un sociólogo Francés Director De la Escuela De Altos Estudios De París Estudios Sociales De París Y uno de ellos Se llama ¿Para qué sirve La sociología? De Bernardo Laire Y el otro es ¿Para qué sirve Realmente un sociólogo? De François Louvet Entonces Estas dos preguntas Las voy a tratar De vincular Con problemas Que están Generados En esa relación Complejísima Entre medios De comunicación Y equipos De salud Obviamente Y acá te voy a hacer Una especie De defensa disciplinar O argumentación disciplinar Para tratar De justificar Mi lugar acá Es decir Que existen Interrogantes Aún sobre El estatus científico De la sociología E implícitamente Sobre la utilidad científica Acá Estoy tratando De contestarme La pregunta ¿Para qué sirve La sociología? Y esa Respuesta Solo es posible Creo yo Contestando Estaba De una manera O por lo menos Con dos elementos Que es Un contexto Determinado Y acá el contexto Lo dan los medios De comunicación Y los equipos De salud Y un periodo Histórico Que es hoy El hoy Porque Como se presentaba En la primera Presentación La relación El peso Que tienen Las noticias Vinculadas Con el sector De la salud Es impresionante Es brutal Yo algún ejercicio He hecho Con varios De mis grupos De alumnos Sobre lo que Significan Las noticias De prensa Vinculadas Con la salud Estoy en un lugar Incómodo Que es Porque cuando Se genera La preocupación Por la cosa Pública En este caso Equipos Medios de comunicación De salud Cuando generamos Ese objeto De estudio El sociólogo Como lo dice Duren Está implicado En el propio Objeto de estudio Entonces Y todavía más En mi caso En la cual He participado Y participo De instituciones De salud Entonces ¿Cómo Hacemos para salvar Esa distancia? La transición es Hacia lo que llamamos Objetivable Es decir Hacia la utilización Del método científico Dar cuenta De un procedimiento Técnico Que implica un método Y esa es nuestra Deontología O sea El deber ser En la investigación Científica Y me parece Que eso no es Ingenuo Cuando hablamos También de los medios De comunicación Tienen que ver Con un deber ser Y tienen que ver Con su propia Deontología Entonces Estamos En el lugar Y momento Correctos Para pensar En esta suerte De dilema De equipo De comunicación Equipo de salud Vamos a ver Si hay respuesta A estas interrogantes Me ha tocado Estar muy cerca De estos territorios Incandescentes De la gestión De los equipos De salud Son Territorios Incandescentes El conflicto Está En el orden Del día Los días Calendarios Tienen una agenda Marcada Por la atención Al problema Mediático Quienes Desarrollan Gestión En los servicios De salud Además de gestionar Tienen que tener Un ojo puesto Permanentemente En esa esfera Mediática Donde se generan Deternado tipo De noticias Y Ya forma Parte Del oficio Que van construyendo Los gestores De salud ¿No? Parece que viene Incorporada La tarea Tenés que Participar En este conflicto Que se te instala Todos los días Desde un agente Externo En el que La prensa Muchas veces Es el intermediario ¿Cuáles son Los temas? Variadísimos Básicamente La relación Médico-paciente La cuestión Asistencial Y todo lo que hay Alrededor Yo pongo Y digo Cuestión Asistencial Y sus alrededores Los procedimientos Administrativos Y sus alrededores Que son múltiples Son distintos Son complejísimos La cuestión De los recursos Humanos Que Ahí Hay una Definición Teórica De Pierre Bourdieu Cuando habla De la noción De campo El campo De los recursos Humanos En salud El campo Es un espacio Social Donde los actores Sociales Se mueven Y se mueven En función De determinadas Lógicas Ahora vamos A volver a esto ¿Cuáles son Otros de los temas Que están en la vuelta Permanentemente Signados además Por una impronta Mediática Que le marca La agenda A los equipos De salud Solo A beneficio De inventario La judicialización De la medicina La medicación De la sociedad Los conflictos De intereses El papel De la prensa Genéricamente Y vuelvo Entonces A la persona Al sociólogo Ubicado En este terreno Que en mi caso Era un terreno Incandescente Pero no como sociólogo Sino como gestor En el área de la salud ¿Para qué sirve Realmente un sociólogo? Es una elegía intelectual Que yo la suscribo ¿Por qué elegía? Porque la ciencia Y se supone Que la sociología Lo es Por sobre todas las cosas Debe producir conocimiento Y no debería Subordenarse A un principio De utilidad Duet Aplaca Su provocación ¿Cumple la sociología Un papel En la vida social? Yo creo que sí Y por eso Acepté formar Parte de este panel Creo que cumple Una función social Entonces ¿Dónde ubicamos Esa utilidad? Porque hay una distancia Entre lo que nosotros Como colectivos Y personas Generamos representaciones sociales Construimos la realidad Que no es necesariamente Lo que pasa En el día a día Ahí hay una distancia En esa distancia Es donde la sociología Tiene mucho para hacer Y para investigar Y para explicar ¿Qué tiene que ver Esto Con el tema Que nos convoca? ¿Dónde está Esa distancia O ese agujero negro? ¿Dónde está? Traigo un ejemplo En el que he estado Trabajando En los últimos dos años Que es La radicación De los médicos En el interior del país El sentido común Nos indicaba Que la falta De estímulo económico Explicaba Esa relación asimétrica Con relación asimétrica Me refiero A la Desigual distribución De profesionales médicos En Montevideo Y en el interior Y De acuerdo Después De esta investigación Que está terminada En forma aprobada Y todavía Volvemos a él Porque entendemos De que hay mucho discurso Que es lo que hicimos Analizar el discurso De muchísima gente Se anigan todavía Nodos explicativos De situaciones Que a veces Desde la vida común Y desde nuestro sentido común No logramos comprender Y que tiene que ver Por ejemplo La decisión De radicarse o no En el interior del país Podemos decir Con bastante Fuerza empírica Que son decisiones Ancladas en procesos Racionales De selección de riesgos No cualquiera Decide irse al interior Porque el interior Trabajar en el interior Supone Una serie de situaciones Que tal vez Vinculadas con el riesgo De su trabajo De su vida cotidiana Como médico Que probablemente en Montevideo No lo tenga Y eso en el discurso De los médicos Es muy fuerte Eso de alguna manera Nos pone en distancia De esa suerte De sentido común Que manejamos Cuando decimos Bueno, es un tema De estímulo económico Hay que correr los ranchos Veamos otras posibles distancias Otros posibles agujeros negros Desde donde en la sociología Entiendo yo Tenemos para trabajar Y para hacer Hay un modelo ideal Entre Los medios de comunicación Hay un modelo ideal De relación Entre los medios de comunicación Y los equipos de salud ¿Cuál? ¿Existe alguien Lo tiene en la cabeza? Y así Me empecé a cargar De preguntas A medida que lo reflexionaba ¿Existe esa relación? ¿Debe existir? ¿De qué forma? En caso que exista ¿Es una relación Normal? ¿Es compleja? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quiénes son los actores En ese campo? ¿Es un campo de conflicto? ¿Ese conflicto Admite un juicio de valor? ¿Hay buenos y malos? ¿Hay intereses sociales superiores Que deberían atenuar El escándalo Que en general Se genera Como la primera Proyección Nos ilustró? ¿Hay aspectos Deontológicos En este conflicto? ¿Médios de comunicación? Y digo equipo de salud Me refiero Se entiende ¿No? Es una generalidad Es decir Desde la relación Médico-paciente A todo lo que hay Alrededor de ese De ese vínculo ¿Cuál es la utilidad social De ese conflicto? Desde el terreno Estrictamente sociológico Y acá Tomo la mano De un teórico De la sociología Que no hace mucho tiempo Fallece Va a 10 años Fallecido Que es Pierre Bourdieu Que en función De ese marco teórico Permite hacer Algunas afirmaciones El campo de la salud Existe El campo Como espacio De propiedades sociales El campo De los medios De comunicación Y los equipos De salud Existe como tal Es un campo Distinto Por ejemplo El campo De los recursos humanos Bourdieu Habla de la existencia De múltiples Campos Sociales Y el campo social Es una figura Virtual ¿Verdad? En ese campo Existen Determinadas reglas Muchas de ellas Intermalizadas Por los actores Y es cuando Bourdieu habla De la razón práctica Del comportamiento De los individuos Pero el campo existe ¿Y qué? ¿Qué es lo que nos da cuenta De que el campo existe? La prensa De todos los días Da cuenta de eso Existe O sea Esa virtualidad Toma forma ¿En dónde es la prensa? El conflicto existe Los actores Existen Los capitales Existen ¿Cuál? Capital económico Capital cultural Capital simbólico Son todas Definiciones de Bourdieu Las tácticas Y las estrategias En ese campo Existen Si no nos explican Las filtraciones A la prensa De los agentes De los informantes Calificados ¿No? Tienes una reunión A la media hora Hay un titular De prensa De una reunión reservada O sea Los actores Se mueven Tienen sus vínculos Sus contactos Sus formas De hacer llegar Tal o cual Información Lo que no debería existir Para el sociólogo Es el juicio de valor Este es el bueno Aquel es el malo Yo en ese sentido Reconozco Que tengo un problema He estado en el campo Como actor Durante muchos años Intento tomar distancia Porque de alguna manera Desde la sociología Desde mi rol Como sociólogo Mi deber Mi estructura Deontológica Me tiene que llevar A detectar causas Procesos Efectos De esa relación Social En el mundo social ¿Para qué? Para identificar beneficios Identificar afecciones Identificar actores En el campo social Y comprender Sus trayectorias Sus posiciones Sus lógicas de acción Y allí Cada decisor Lo tome Como mejor le parezca Porque además Desde la sociología Además Debemos estar preparados Para la contingencia Lo no previsible Lo inexplicable A corto plazo Hay cosas Que no tenemos Explicación Y si tenemos Explicación Es una audacia Intelectual A veces A veces Sencillamente No tenemos Explicación De por qué Pasa esto Pero lo que No puede pasar Es caer en la ingenuidad De que el campo social De que el campo social no existe Los actores no existen Y el conflicto no existe Esa es la vida cotidiana Y el conflicto acá No tiene una carga de valor No es ni bueno ni mal Existe Y construye Relaciones sociales Y esas relaciones sociales Hay que entender Y yo Si estoy en un equipo De gestión Y mi agenda Me la marcan Los medios de comunicación Porque existe Socialmente Un empoderamiento De la sociedad Y que también Ese empoderamiento Tiene su Reverberancia En los medios de comunicación No tengo más remedio Que incorporarlo A mi agenda cotidiana Y que esa agenda cotidiana Probablemente Me saca de mi guión Como administrador Que puedo ser De un servicio Como jefe De un departamento Y me saca Y me saca Y cuando me saca Me saca ¿No? Y entonces Lo que yo tengo planificado En mi agenda Cambia Cambia Porque el medio Decidió cambiar Hay que investigarlo Uno puede inferir ¿El medio es el malo? No, no es el malo ¿El sistema Y los equipos de salud Son los malos? No, no son O sea No hay juicio de valor ¿Se entiende? No hay juicio de valor Hay necesidad De entender los problemas Entonces Estoy ahí, ¿no? Me quedo Cinco minutos Entonces Tratando de armar Esta idea Y de cerrarla He intentado Hacer alguna homología A partir de algo De algo que muchos De ustedes conocen Que es La medicina Basada en la evidencia ¿No? Tengo una definición Significa la medicina En la que las decisiones Corresponden A un uso racional Explícito Juicioso Y actualizado De los mejores datos Objetivos Aplicados al tratamiento De cada paciente Ahora Dice una profesora española Convocando A un foro de debate Sobre medios De comunicación De salud La información sanitaria Y abre signos De interrogación ¿Periodismo Basado en la evidencia? Es una pregunta Es decir Cuando estamos hablando De todo este Este mundo De situaciones Que se dan Entre estos En este campo Hay que investigar Si estamos ante Prácticas periodísticas Basadas en la evidencia Yo no digo Que no las tengan Pero es un Ejercicio De alta responsabilidad Social Indagarlo Tanto como Con la medicina Basada en la evidencia Acá hay una afirmación Que puede ser Absolutamente Controvertida Pero es una impresión Personal que yo tengo Que la pareja Periodismo De divulgación Científica Y equipo de salud Andan fenómenos Es una pareja estable Y tiene un buen pronóstico Pero hay otra pareja Que es el periodismo Informativo Equipo de salud Que ahí está complicado Esa pareja Ese dueto Está complicado Y ahí En el periodismo Reconozco una devoción Personal Por lo que se llama Periodismo de investigación Creo ser Creo tener Mis ídolos Rodolfo Walsh Recuerdo en este país Una investigación periodística Que fue ejemplar El asesinato Del doctor Roslip O sea Periodismo de investigación Existe Y da bueno Periodismo interpretativo No hago juicio de valores Existe En la sociología En la dimensión cualitativa De los estudios sociales Hacemos mucha interpretación Interpretamos el discurso De los actores Ahora Lo decimos Como lo hacemos La ficha técnica está No estoy diciendo Que el periodismo Lo tiene que hacer Simplemente digo Porque aparte me cuenta De que De que Hay muy buen Periodismo interpretativo No estoy haciendo Una dicotomía Pero además Pico de cierto Otro movimiento Paulillo Te lo digo A ti No es un tema Que yo Conozca Pero En esto soy lego Pero me animo A A Adelantar Desde La devoción Que tengo Por ciertas ramas Del periodismo Como lo es El periodismo de investigación Y quiero terminar Con una idea Que a mi Se me generó En el año 2004 2005 Haciendo una investigación Sobre los accidentes De trabajo En la industria De la construcción Es un tema Que durante muchos años Lo seguí En el marco De lo que es El departamento De salud ocupacional De facultad de medicina Y Y ahí también Desde Viniendo desde la sociología Utilizamos algunos autores Uno de ellos Es Anthony Giddens Un sociólogo Un mito viviente De la sociología Que él Maneja muchos conceptos prácticos Una de las críticas Que le hace la academia A Giddens Es ser excesivamente práctico Y él habla De que los tiempos Que vivimos Son tiempos caracterizados Por una profundización De la reflexividad Por una profundización Del conocimiento La paradoja es Que esa profundización Del conocimiento No va acompañado Con la certidumbre De manejar el entorno Y es una paradoja Actual La que vivimos La humanidad En términos generales Profundizó su conocimiento Pero nada de eso Le asegura Que tiene el futuro asegurado Y también lo vemos En la prensa Todos los días Que es así Pero que ocurría ahí En esta investigación Analizamos Los accidentes De trabajo Y como Era diferente En algunos lugares Había menos accidentes En otros lados Había cero accidentes Pudimos llegar A diferenciar Lo que llamamos Entornos de alta reflexividad Y de baja reflexividad Entornos de alta reflexividad Correlacionaban Con el cero accidente ¿Y qué quiere decir esto? Que los actores Que estaban en el área Empresarios Y trabajadores Y no estoy hablando De cualquier organización sindical Todos Cuando yo digo ZUNCA Todos sabemos A qué nos referimos Capacidad de movilización Capacidad de convocatoria Capacidad de enfrentamiento Y de radicalismo Muy importantes En esa lucha Y también De empresarias De entidades empresarias De variado Sentido y origen Algunas más Cercanas A generar un diálogo Con los trabajadores Y otras absolutamente Refractarias Bueno, pero en aquellos espacios Donde trabajadores Y empresarios Instalaron Instancias objetivas De diálogo De negociación Y de acuerdo Llamativamente En un periodo Importante de años Ya estoy lejos De esa investigación Pero en un periodo Importante de años Había cero accidentes No sé por qué Me vino esta idea A la cabeza Porque yo creo De que acá Tenemos Una Una situación compleja Yo creo que no es Un tema Que nos deja Indiferentes La relación Entre los medios De comunicación Y la salud En general Es muy complicada Y se precisa Generar instancias De reflexión Y de acción Concretas Cuando dice La convocatoria A la jornada Generar aportes Esta propuesta Va en ese sentido Muchas gracias Agradecemos La ponencia Del sociólogo Rodolfo Levín Quiero recordarles A los presentes Que en este formato De ponencia Aquellas personas Que tengan preguntas O inquietudes Que simplemente Levanten la mano Y gustosamente Laura se acercará Con una hoja Así al final Transmitimos Las preguntas E inquietudes Que tengan Quiero invitar Ahora a hacer uso De la oratoria Al periodista Claudio Paulillo Bueno Buenas noches a todos Mientras acomodamos Este aparato Acá Quiero agradecer Al consejo Regional De Montevideo El colegio médico Por esta invitación Para tratar Este tema Que evidentemente Es muy importante Dada la concurrencia Que ha tenido Esta convocatoria Quiero hacer Dos precisiones previas Cuando Patricia Pidió perdón Por mencionar La palabra Peñarol Yo quiero decir Que Efectivamente En este momento Son un desastre Pero Que hace poco Publicamos Una encuesta En búsqueda Que eran 46% Los de Peñarol Y 35% Nacional Así que tienen Un consuelo Digamos Importante Y la otra Precisión Más seria Es que en el video Que se pasó Al comienzo De esta Conferencia Se hablaba Se hablaba de que Todos los medios De comunicación Todos Los medios De comunicación Hicieron Publicaron Información Hicieron Un juicio Un juicio De valor Sobre Aquel Desastre Que pasaron Efectivamente Y eso Es una Generalización Incorrecta Si ustedes Se fijan Por decir Dos medios En las páginas De brecha O de búsqueda No van a encontrar Una sola Línea Sobre aquel Desastre Periodístico Sin ninguna Duda Que implicó El caso De la pareja De presuntos Padres Violadores Que no lo eran Fue un desastre Desde el punto de vista Periodístico Ni que hablar De la vida Personal De esa Pareja Y de la familia Porque ahí Se pasaron Todos los valores Periodísticos Deontológicos Por encima Se hicieron Entrevistas Emboscadas A personas Que eran inocentes No estaban Acusadas Estaban acusados Pero no se sabía Si eran culpables Se los dio Como culpables Antes de que hubiera Un fallo Por lo menos Un procesamiento Es decir Ese es un caso Emblemático De un desastre De trabajo Periodístico Y efectivamente Si muchos medios De comunicación Se hicieron Eco De eso Pero no todos Por eso Quiero hacer Esa precisión Bueno Cuando la doctora Silvia Mato Que está allí Me llamó Por primera vez Para anunciarme Que este consejo Se proponía Alganchar este foro Y que además Me proponía Participar Como invitado Para exponer Lo primero Que me pregunté Y también Se lo pregunté A ella Que tenía yo Para aportar En un ámbito Como este Y mi respuesta Inicial fue Yo creo que no tengo Para aportar mucho O casi nada Y de hecho Todavía mantengo Mis dudas Sobre si les va a servir Para algo O alguna cosa Que yo les pueda decir Esta noche Teniendo en cuenta Que yo soy Únicamente Un periodista Que cree En la libertad De expresión Soy un periodista Lo cual significa Estar muy lejos De ser Un experto En comunicación Institucional Un consejero Publicitario O un relacionista Público Que son Oficios O profesiones Muy respetables Pero yo Me dedico A otra cosa Es decir A informar O opinar Sobre asuntos Que En el acierto O en el error Juzgo De interés público Y por eso Pongo Esas informaciones O opiniones En conocimiento De la sociedad Por eso No tengo claro Hasta si algo De lo que pueda decirles Encuadra en el título De este foro Los medios Y los equipos De salud Aportes Para mejorar La comunicación Sin embargo Después de advertirle Varias veces A la doctora Mato Sobre la autoatribuida Inutilidad De mi presencia En la reunión De hoy Y después De mucha insistencia De la doctora Mato Y de algunos De sus colegas En el colegio Bueno Comprometí Mi participación A veces Tengo el fin Si fácil Y además Ellos Dicho sea La verdad Me convencieron De que al menos Puedo llegar A decir alguna cosa Que a ustedes Pueda resultar interesante Así que voy a hacer Algunas reflexiones Muy brevemente Para luego Dar paso A la dinámica De las preguntas Y respuestas Que yo creo Que es el mecanismo Donde ustedes Pueden orientarnos Mejor respecto A las preocupaciones E inquietudes Que puedan tener En esta materia Entonces empiezo A decir Por decir Dónde estamos parados No sé si se ven ahí Los números Para empezar Quisiera decirles Que una de las inquietudes Que más escuché Durante el proceso De preparación De la reunión De esta noche Hablando Con Con Colegas suyos O con ustedes mismos Fue una sensación De ustedes Los médicos Que me pareció Bastante generalizada En cuanto a que Estas profesiones Y los profesionales Que la ejercen Se están enfrentando Una situación De presunta Desvalorización Respecto a lo que hacen Todos los días En sus hospitales En sus policlínicas En sus consultorios Y me quedo Sobrevolando La idea De que muchos De ustedes Piensan acerca De ustedes mismos Que la gente En general Y sus pacientes En particular Ya no los quienes Como antes Y bueno Hoy En la elección De hoy Que de la casualidad De que publicamos Una encuesta De opinión pública A nivel nacional Preparada Para nosotros Por la empresa Cifras Del sociólogo Alias Sordo Luis Eduardo González Y si uno la ve Y no se Se ven los números Ahí Advierte que Estos resultados Se corresponden Si estos resultados Se corresponden Con la realidad Los uruguayos Tenemos una Altísima valoración Positiva De los médicos Y de su trabajo Y mirando Ese cuadro Que está ahí Se puede advertir Que al menos 7 de cada 10 Uruguayos Al menos 7 de cada 10 Uruguayos Confían En los médicos Hoy Un 53% Que dice Que confía Y hay un 17% Que dice Que confía Mucho En los médicos Y eso Está contra Un 21% Que confía Poco Pero esto Quiere decir Que no desconfía En un 100% Sino que confía Poco Así que Algo confía Y apenas Un 6% Que dice Que no confía Nada Y más o menos Ahí está dividido Los niveles De confianza En los médicos Que esta encuesta Regista Son bastante parecidos Según se divida La población Por sexo Región Edad Nivel educativo Religión O autodefinición Ideológica Yo creo que Previsiblemente Los que más Confianza Les tienen A ustedes Son las personas Con 60 años De edad O más Porque un 73% De los adultos Mayores Confían en los médicos Pero el nivel De menor confianza El nivel De menor confianza Por franja Etaria No está Muy alejado Un 68% De los que tienen Hasta 44 años De edad También confían En los médicos Una de las directoras De cifras Adriana Raga Para analizar estos números Que están ahí Le dijo a uno De los periodistas Nuestros Tanto en Uruguay Como en otros países Se suele decir Que la gente Deposita hoy Menos confianza En los profesionales De la salud Debido a casos De mala práctica Que tienen mucha Cobertura mediática Debido a la costumbre Cada vez más difundida De buscar información En otras fuentes No médicas Particularmente Internet Sobre medicamentos Tratamientos Enfermedades Y más en general Debido a una tendencia Creciente A cuestionar La autoridad Pero si los datos De esta encuesta Reflejan verdaderamente El sentir De la población uruguaya Entonces todos Ustedes Los médicos Nosotros Los periodistas Los gobernantes Y los ciudadanos Bueno Paremos en la cancha Desde esta oposición Y no desde otra Supuesta Donde ustedes creen Que tienen en contra A las cuatro tribunas Del estadio centenario Los jueces Y a los periodistas Deportivos Yo como periodista Percibo que una dificultad Y esto Empiezo a Empiezo A deslizarme Por el camino Del atrevimiento Pero bueno Percibo como Una dificultad Que padecen Muchos médicos Para aportar A la gente Una buena información Respecto A lo que hacen Es Comunicar A la gente Común y corriente Directamente En la relación Médico-paciente O a través De los medios De comunicación Temas eminentemente Técnicos Pueden ser Nuevos tratamientos O los beneficios De nuevas tecnologías O lo que sea Ni los ciudadanos comunes Y tampoco los periodistas Somos expertos En medicina De modo que Los médicos A mi modo de ver Tienen que hacer Un esfuerzo Para comprender Que deben utilizar En la medida De lo posible Un lenguaje No técnico Para comunicar Esas cosas Esto lo refiero Para la comunicación Directa con los pacientes Y también Para los casos En los que haya Intermediación Del periodismo Porque los artículos Que se escriben O que se publicarán O las emisiones De radio O de televisión O digitales Que se van a conocer Serán leídas Vistas O escuchadas Por una enorme Mayoría De público No especializado Por eso Me tomo El atrevimiento De sugerirles Fuertemente Que nunca pierdan De vista Esto Si quieren Comunicar Algo Hacia fuera Del círculo De entendidos Lo mejor Que pueden hacer Es emplear Un lenguaje Llano Directo Y sobre todo Comprensible Para el gran público Basado Por supuesto En su Conocimiento científico Pero Llano Directo Y comprensible Para el gran público Me consta Porque así Me lo han dicho Periodistas Que trabajan Conmigo En el semanario En el área De la salud Que muchos médicos Hacen efectivamente Ese esfuerzo Para comunicar temas Técnicos En un lenguaje Que todos puedan Comprender Pero otros No lo tienen Tan claro Para que esto Pueda tener Un resultado Positivo Para todas Las partes El médico Que quiere Comunicarle Al público Alguna cosa El periodista Que se presta A transmitirla Y sobre todo El agente De a pie Que va a recibir Esa información La confianza Entre médicos Y periodistas Es un asunto Clave Y eso tampoco Existe todas las veces Del lado Del periodista Lo fundamental Es asumir Que uno No es experto Y que por esa misma Razón Debe actuar Con humildad Y preguntar Una, dos Y todas las veces Que sea necesario Antes de publicar Al especialista Hasta que comprenda Al periodista Perfectamente O casi perfectamente Lo que El especialista Está tratando De decir Ocurre muy frecuentemente En la práctica Periodística Que cuando un periodista Está escribiendo Un artículo Sobre temas médicos Le surjan dudas Cuando está Por la mitad De la nota Y los periodistas Por lo menos Los periodistas Del semanario Que dirijo Me dicen Que contrariamente A lo que se puede suponer Los médicos Se quedan tranquilos Si el periodista Los consulta Una y otra vez Cuando permanece El periodista Con dudas No lo toman Como una molestia Que lo llaman 25 veces Falto esto No entiendo Esto No lo toman Como una molestia Y en esas condiciones Naturalmente El trabajo sale Mucho mejor Es verdad Que estoy hablando De nuestra experiencia Como semanario Es decir Una publicación Que sale cada 7 días Y también es verdad Que la inmediatez Con la que trabajan Algunos otros colegas De los diarios De los informativos Radiales De los noticieros De televisión Puede dificultar Esas múltiples consultas Por la sencilla razón De que ellos Tienen mucho menos tiempo Para entregar La nota O para lanzar La noticia En la radio En la televisión Aunque También creo En este sentido Que como periodistas No deberíamos Poner excusas Para hacer las cosas Lo mejor posible Más allá Del tipo de medio En que trabajemos Yo siempre En las clases De periodismo Le digo A los muchachos Más vale Llegar tarde Y llegar bien Antes que llegar antes Y llegar mal Con la difusión De noticias Bueno Para comunicar Lo mejor posible Alguna cosa Que se desea Que la población Conozca Hay que saber Antes De ponerse a hablar Las dos o tres Ideas fuerza Que se quieren transmitir Nosotros Por experiencia propia Podemos decirle Que la mayoría De los políticos La mayoría De los políticos Cuando hablan Con la prensa Saben perfectamente Lo que quieren decir Cómo lo quieren decir Y qué mensaje Quieren pasar Y entre los médicos No solo entre los médicos Entre cualquier profesión Que no se dedique A la política Digamos Esto no está tan claro Ustedes me dirán Bueno Está Pero los políticos Viven de eso Y están mucho más Entrenados que nosotros De verdad Pero si quieren Mejorar la comunicación Como dice el título De este foro Tendrán que entrenarse Quizá no tanto Como los políticos Pero sin duda Van a tener que entrenarse Y para ir cerrando Esta intervención Un poco de siluada Preguntémonos Qué es noticia Porque muchas veces Algo que para un médico Es noticia Para un periodista No lo es Y viceversa Un médico Puede creer Que cierta información Por ser archiconocida Por él y sus colegas No es noticia En cambio Un periodista Puede ver En esa información Aparentemente Intrascendente Una noticia importante Ocurre a sí mismo De uno, de dos, de tres, de cuatro Así como hay distintos públicos De tres, de tres, de tres, de tres, de tres De tres, de tres, de tres Y de tres Yo creo que es aconsejable Sigo en el terreno resbaladizo Del atrevimiento Recurrir al medio adecuado Para cada tema No todos los médicos No todos los médicos Tienen clara la diferencia En el terreno resbaladizo Les pongo un ejemplo Que la elección favorece La posibilidad de cometer errores Por el apuro de la comunicación O también se corre el riesgo De que uno hable diez minutos Que le tengan el micrófono De diez minutos Y uno ponga durante diez minutos Formule una acabada Y completa descripción De lo que quiere comunicar Y luego En la edición El periodista O el editor A las apuradas Elija el minuto Que al periodista O al editor Le parece Que es más importante Sin que esta elección Periodística Coincida con el mensaje Central Que se quería transmitir Y por tanto Ese mensaje Queda sin ser transmitido En un caso así Es mucho mejor Asegurarse De que va a haber Un espacio adecuado En un semanario En un diario En un programa radiado De televisión Especializado Para lanzar la idea O la información Y luego Cuando mucha gente O una porción importante De la gente Esté al tanto del asunto Entonces Diseñar Una estrategia De comunicación Para los medios De la inmediatez Que son los noticieros De la televisión Los portales digitales Que se actualizan Las 24 horas del día Los noticieros De la radio A sabiendas De que Los primeros 30 segundos Son clave Para transmitir El mensaje central Es difícil Pero es así Y ya que el doctor Pérez Penco Se refirió A nuestro columnista Mario Vargas Llosa Este Con el ensayo La civilización Del espectáculo Yo quisiera también Hablar de la banalización De las noticias Vargas Llosa Tuvo la buena idea De publicar Ese ensayo Y no se trata Solamente De un problema Del periodismo El periodismo Si está afectado Por supuesto Pero es un asunto Mucho más grande Que involucra Al estado cultural Actual de la civilización Una civilización Que entroniza Por sobre todo El divertimiento La fugacidad Del estímulo Y el valor Del mercado Vargas Llosa Nos habla De una cultura Enferma De hedonismo Barato Que sacrifica Todas otras motivaciones Y designio A divertir Y estamos En un momento De la evolución De la humanidad En el cual Parece hacerse Verdad Aquella humorada Que el grupo Argentino Le Luthier Puso de moda En los años 70 El que piensa Pierde Y bueno Y Vargas Llosa Protesta Y protesta Con razón Por la falta De reflexión Crítica Sobre los libros Y espectáculos Que se consumen Abomina Del tiempo Fragmentado En el cual Leer un libro Entero Es una pérdida De tiempo Y del imperio De una imagen Procas De la pornografía En detrimento Del erotismo Más elevado Que alimenta Las fantasías Sexuales De los seres Humanos Una zona De la cultura En la que Le falta La falta De parámetros Queda más clara Todavía Es la de las Artes plásticas Donde Al parecer De Vargas Llosa Existe una ausencia De criterios Para evaluar La calidad La calidad De las obras Y un ejemplo Que pone Es el del artista Británico Damian Hearst Quien vende A muy alto precio Obras en las que Emplea animales muertos También Grafican Esa tendencia Otros trabajos Que sostienen Que se sostienen Sobre bosta De elefante Y hay creadores Que despecan En público Y comen Sus heces Hay que crear Que con pan En el caso Que señala Vargas Llosa Él dice Que en el caso De la pintura Es el sistema El que está Podrido Hasta los tuétanos Y muchas veces Los artistas Más dotados Y auténticos No encuentran El camino Del público Por ser insobornables O simplemente Ineptos Para lidiar En la jungla Deshonesta Donde se deciden Los éxitos Y fracasos Artísticos Bueno El ejercicio Del periodismo Y sus dilemas Éticos Tampoco escapan A la mira Telescópica De los rayos Las noticias Pasan a ser Importantes O secundarias Sobre todo Y a veces Exclusivamente No tanto Por su significación Económica Política Cultural O social Como Por su carácter Novedoso Sorprendente Insólito Escandaloso Y espectacular Y dice todavía Que incluso Sin quererlo El periodismo De nuestros días Busca entretener Y divertir Informando Con el resultado Inevitable De fomentar Gracias a esta Sutil De formación De sus objetivos Tradicionales Una prensa También light Liviana Amena Pero superficial Entretenida Que en los casos Extremos Si no tiene A mano Informaciones De esta índole Sobre las que Dar cuenta Ella misma La fabrica Mucho de esto Hay en el mundo De hoy Resulta Lamentable La pérdida De la cultura Como una brújula Que ayudaba A distinguir Lo que es importante De lo que no lo es Lo cual también Impacta Sobre el periodismo La sensación Es que la humanidad Sucumbido A su irreprimible Vocación por el juego Y por la diversión Haciendo de la cultura Un vistoso Pero frágil Castillo de arena Que se deshace Con el viento Porque es enteramente Cierto Que nunca Hemos vivido Como ahora En una época Tan rica En conocimientos Científicos Sin hallazgos Tecnológicos Ni mejor equipada Para derrotar La enfermedad Para derrotar La ignorancia Para derrotar La pobreza Y sin embargo Acaso nunca Hemos estado Tan desconcertados Respecto a ciertas Cuestiones básicas Como que hacemos En este planeta Si la mera Supervivencia Es el único norte Que justifica la vida Si palabras Como Espíritu Ideales Placer Amor Solidaridad Arte Creación Belleza Alma Significan algo todavía Y si la respuesta Es positiva Que hay en ellas Y que no En el periodismo Desde hace años Hemos tenido que lidiar Con la lacra De lo que se conoce Como el infotainment Es la mezcla De dos palabras ingleses Information Y entertainment Infotainment Que es la mezcla De la información Con el entretenimiento Donde el lector El oyente Del televidente O el internauta Recibe al mismo tiempo Las dos cosas A veces Sin poder diferenciar Que es información real Y que es pura ficción Cuyo único propósito Es divertir Y por más Que se presente Como un nuevo modelo Más entretenido De difundir las noticias Lo cierto Lo cierto es que mediante El infotainment La gente no está Mejor informada Que antes Y además Suele perderse En la trampa Que se pone Ante sus ojos Donde lo real Se confunde Con lo ficticio Y como es lógico Esto no ayuda De la libertad Muchas gracias Me dio en pie Aquí el doctor Pérez Penco Quería hablar También de eso De Vargas Pero bueno Eso es lo que tenía Para decir Espero no Los aburridos Muchas gracias Agradecemos La palabra Del periodista Claudio Paulillo Para aquellos Que llegaron Un poco más tarde Les cuento Que estamos En el evento Titulado Los medios Y los equipos De salud Aportes Para mejorar La comunicación Organizado Por el consejo Regional Montevideo Con el auspicio De la organización Panamericana De la salud Y la organización Mundial De la salud En este formato De ponencia Dijimos varias veces Que aquellos Que tuvieran preguntas E inquietudes Que lo hicieran En forma escrita Laura está por allí Con las hojas No sé si alguien Levanta la mano Con alguna consulta Si no Voy a invitar Nuevamente A los expositores Pero esta vez A modo de cierre Que en un minuto Cierran lo que es El evento del día De hoy Puede ser En el mismo orden Bueno A modo de Conclusión Me parece Muy interesante Quiero tomar De la exposición De Este De Paulillo Que brevemente Les gozó Los aspectos Más importantes De lo que es Una Un plan De comunicación Y una estrategia De relaciones Con los medios De comunicación Mi conclusión Es Y el mensaje Que me gustaría Transmitir hoy Que es Es posible Gestionar La comunicación Que si bien Hay muchos aspectos Incontrolables En la generación De las noticias La circulación Del mensaje Etcétera Es posible Controlar Algunos aspectos De la comunicación Y para eso Hay que Delinear Un plan De comunicación Simplemente eso Estoy a las órdenes Gracias Aprovechamos Para agradecerle A Joeder Patricia La licenciada Por haber participado En este evento Organizado por el Consejo Regional Montevideo E invitamos Al señor Rodolfo Levy Bueno Ya me excedí El tiempo Hoy Así que Tengo poco crédito No Rescato Esta instancia Me parece Que De alguna manera Es Iniciar Un camino De reflexividad Es decir De compartir Desde un ámbito Absolutamente crítico Sobre la práctica Tanto En los equipos De salud Como En el periodismo Y Tomo De cuenta Lo que decía Paulillo Que me parece Que las generalizaciones No son correctas Y En todo caso Tenemos Un enemigo Común Desde todos Los lugares A combatir Que es La banalidad La banalidad Y La Probe de reverencia Que se le da A esa información Que no pasa Por un tamaño Reflexivo Y que muchas veces Genera un daño Del que nadie Es consciente Salvo En este caso Cuando Por ejemplo En los equipos De salud Tenemos que Destinar esfuerzos Ante Escándalos Públicos Que de haber sido Investigados O analizados Debidamente No hubiera sido Necesario Creo que es Absolutamente Imprescindible Generar Ese espacio De reflexión Y de acción Vamos Muchas gracias Agradecemos La palabra Del sociólogo Rodolfo Levín Y antes De que a modo De cierre En un minuto El periodista Claudio Pablillo Nos diga Sus conclusiones Quiero agradecerles Nuevamente A doctores Profesionales Y no profesionales De la salud A comunicadores Y periodistas Y al público En general Por habernos Acompañado En este evento Organizado Por el Consejo Regional Montevideo Y seguidamente Después Del cierre De Claudio Pablillo Estaremos Compartiendo Un brindis Aquí En el hall Muchas gracias No, menos Menos de un minuto Porque además No hay preguntas Por lo que dijiste No, simplemente No tengo nada Para agregar Ya venía con dudas Si podía hacer algo Interesante Porque tenía algo Para agregar Pero sí Felicito Al Colegio Médico Por abrir esta instancia Creo que Es enriquecedora Para todos Los que participamos Para ustedes Los médicos Para mí como periodistas Para mis colegas En la mesa Hay que hablar De estas cosas Hay que discutir De estas cosas Es la única forma De tender puentes Para llegar A buen puerto En el camino De la comunicación Y de la información Y no olvidar Que el destinatario De todo eso Final Y no somos Los periodistas Ustedes En este plano De la comunicación Es el La gente O sea No olvidar Que el público Común y corriente Es lo que nos preocupa A todos Muchas gracias Asuntos públicos Para conocer mejor Para saber más De la comunicación De la comunicación De la comunicación De la comunicación